Poner las necesidades del sector que está pasando por momentos sensibles, para no decir tan complicados como hace unos años, pero siguen estando en momentos duros para ellos, y poner la sensibilidad de cada una de las islas sobre la mesa, pues es importante que todos conozcamos esos problemas y carencias que tiene el sector. El consejero ha explicado y él hablará ahora del presupuesto para el 2025, cómo va a afectar a una isla como Fuerteventura, pero también las líneas estratégicas que va a seguir durante el próximo año. Hacemos una reunión desde el Gobierno de Canarias, intentamos cada 6 o 8 meses mantener una reunión de coordinación con todos los consejeros y consejeras del sector primario de los diferentes cabildos, de los 7 cabildos, para coordinarnos en las políticas hacia el sector primario. Intentamos también que esta reunión sea en todas las islas, porque es importante que aparte que el propio Gobierno de Canarias, que tiene que tener una visión global de Canarias también, cada una de las islas pueda tener la visión de la otra isla, porque yo creo que es importantísimo el desarrollo de una Canarias igualitaria para todos, con medidas diferentes para aquellos que son diferentes, porque no podemos hacer café para todas las islas, y es muy positivo que todos los cabildos insulares y los consejeros y consejeras del sector primario puedan conocer la realidad de cada una de las islas. Y por eso también nos trasladamos a las islas, para ver in situ su realidad. Hoy estamos aquí en Fuerteventura, donde hemos hablado de diferentes políticas, hemos hablado del presupuesto de la comunidad autónoma para el año 2025, y también las acciones que estamos terminando este año y que vamos a realizar. Principalmente, una demanda que es general en todas las islas, es el problema que tiene el sector primario con el agua. Y este es un problema que tienen más acuciante, evidentemente, islas como Fuerteventura o Lanzarote, porque tiene un problema mucho más grave de agua, de suministro de agua agrícola, pero que también ya tienen todas las islas. Con lo cual, el Gobierno de Canarias, en el próximo presupuesto, la inversión mayor que hace, es decir, el esfuerzo mayor presupuestario es en infraestructuras hidráulicas para todas las islas, también aquí para Fuerteventura. Y aparte de eso, la compra que en el Gobierno de Canarias se ha hecho, de unas desaladoras, en este caso en Fuerteventura, de unas desaladoras de 2.500 metros cúbicos de días para agua exclusivamente agrícola. Daremos una ayuda de sequía de 3.600.000 euros para sectores, en este caso, como el olivo, el viticultor, el de la papa, la batata, o el forraje o los templados. Una ayuda que va a ir a más de 1.500 agricultores directamente. Como dije, 3.600.000 euros. Y en el sector de la pesca, estamos trabajando en dos objetivos principales para el próximo año. Uno, que será, a finales de este año, que también una ayuda al sector pesquero, por los sobrecostes que ha tenido, por los incrementos, principalmente, del combustible y por la poca captura que hemos tenido este año. Y otra, con acuerdos, por ejemplo, con las zonas y madeiras a través del Gobierno de España, para que nuestros buques puedan ir a pescar los túnidos a una latitud más alta. Gracias. 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 Gracias.